No lo usa nadie, tampoco lo se No se, no lo he visto Me encanta que las damas Osea los spawn Los spawn pickings estos raros, no? Ven, ven que te tiro esto Pa que No, no lo tiro Joder, eso sí Otro más, tío Tengo que comprarme un ratón nuevo, es que yo creo que es solo en Rainbow Six No sé si comprarme un ratón nuevo o desinstalar Rainbow Six Se me va a alarmar Uy, no miro ¿Puedes crearle aquí un ace? Ya no tengo Joder, no No son tres Una brecha, la mira Puedes meter el tío Banc, no, no, espera Está ahí la mira Hay uno, piqueando ahí en pin 2, uno abajo Ah, toma por culo uno Es que aquí ando en pin 2, el otro abajo Joder Pues me meto You can shoot from below, Brava Joder, Brava, you can shoot from below Mira, sí Uff, nada con la vez Cuatro Pinchu, pinchu, Brava, Brava Madre mía ¿Dónde se puede plantar? Cuidado, cuidado, que está aquí lo sano Piano, va a ver Piano, va a ver Piano, va a ver Piano, va a ver Hala, pa vosotros Piano, va a ver F ¿Con la F? Si le está dando a la da 4 Piano, va a ver Y algo Es en domes Es en domes ¿Derecha o izquierda? Aquí quedamos Creo que derecha Que no tengo vida, cabrón No me mates ¿Chirda? No Que no tengo miedo Oye, yo no estoy pa' hacerme un clutch Llevo un año y algo sin jugar Da igual, ha jugado tal hora Es una cuestión de apuntar No, no es una cuestión de apuntar ¿Estás ready? Tiene que estar ahí pegado Hostia, pero que oscuro está esto, ¿no? A mi no me gusta que se me muera la gente Joder, que no van las putas cama Joder, que juego No, no puedo No puedo Es que está bugadísimo esto Hola ¿Alguien ha visto como le he ido corriendo? Uy Uy Espera acá, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí Voy, yo no voy Me voy He's swinging now Good job ¿Cómo era para ciftear? Bueno, bueno, bueno Aquí no se ciftea Aquí se va para adelante ¿Dónde está el peepol? He's swinging Aquí no hay, mi Dios, ¿eh? Rápido a la silla ¿Eh? Eh, he visto, lo he visto Lo he visto, pero él antes He's downed Madre mía, lo he matado por un bug, tío, es que... ¿Estás con... ahí? Ahí Soy yo Ah, ¿qué eres tú? Creo que está por toro, eh, no estoy seguro Se ha metido la bomba Me pensaba que estaba con el guiri Me pensaba que estaba con el guiri Joder De acero forjado el tío Ese no Ya ha crecido un tiro Drone, preparado ¿Cómo está arriba? ¿Eh? Entra, 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 entra Cuéntete hasta el año, porco No puedes holdear Buenas, primera sub del día Y otra robada de mi racha De tres años Desde la obsequia de mis cofresillos O sea, de tres años Trap, pudeo ¿Puedes el K-core? Ahora te los doy, mi niño Muchas gracias Runk, ¿Puedes el K-core, por favor? Puedes coger la garra, dice el Gracias Mónes un bathroom Jagger is one HP ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno ¿Te hace uno aquí? Es que no puedo con este puto rato Es que no puedo, tío Es que no va nada bien El juego tampoco lo reconoce bien Nos han matado por la dronera, ¿verdad? Pues lo más seguro, ¿no? Sí, Sara Lo más seguro, lo más seguro ¿Ha entrado a uno? Vale Cuidado, pasillo Yo tengo baño Grillo, grillo, grillo Smoke off No, 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 no ¿Ha entrado en baño? ¿Tocado? ¿Muerto? Ah, es sufrido Bueno Esta es la puerta de abajo abierta. Me ha dejado la puerta de abajo abierta y no me ha dado la puerta. Yo no he puesto los captains, solo he puesto dos. Que cabrón, que me abrió la puerta. Eso es lo que pasa por jugar siempre en equipo, porque no estoy acostumbrado a que hagan cosas que no estoy acostumbrada. Ya he puesto los captains para la brecha. Monti dentro con el dock. ¿Tiene que casa ahí? ¿Qué hace ese Monti, tío? Está loco. Me mata al de afuera, eh. Muy buena, muy buena. ¡Hay otro, hay otro! ¡Muy buena, muy buena! De fue en la brecha. Ah, se estaba ririendo el cabrón. No sé ni cómo me mata la Jhin, me ha asustado. Esa es habilidad, Sara. Ni susto ni hostias. Yo le metí 900 puntos. Esa es una Milusi mega táctica, o sea... Es que era esto. Luego a Rindonga. ... ... ... ... ... ... ... ... Estoy guay. Mami es coming up. Yeah, Mami es coming up Yellowsters. I can throw him for them. Ey, Yellowsters, 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 burros. Mate! Dios, como he fallado, tío. Sí, yo no sé cómo no me ha matado mi alien. Ha entrado la Gink. Me ha matado el de brecha. Ha entrado la Gink. ¿Clar? Tacher a 20 de vida. Tacher a 20 de vida. Tacher muerto. Ahí no endormo, sabich. No pica ni el baiter, perro. No pica ni el de brecha. No pica ni el de brecha. No pica ni el de brecha. Te voy a ir a amarillas abajo. No va. No sé lo que significa eso. Eh, han roto cámara de amarillas, eh. So, eso está, ya, la. ¡Oh! Dice que como sabía que estaba ahí Acabo de matar al Thatcher La gran info del que vengo desde fuera El Ranked 2.0 Es que la Twitch esa puede ser fácilmente bronce Joder, que mal me va el ratón Bueno, que no es el ratón, que mal va el juego No, lo puedo creer, tío Se me ha muerto Thomas Turbo ¿Qué ha ido? Se ha puesto un Cap Can en... No sé A ver Viene, viene, viene Buena Yo es que me he perdido al llegar ahí ¿Puedes marcar más la mira? Hay uno en el baño ¿Qué pasa corriendo? Muerto Madre mía, los wallbangs todo este partido Ya, vamos a comer Ahí hay una mira, trochez, mira Si lo podéis quitar, puedo piquear, fácil Se me ha escapado Se me ha escapado Creo que hay uno en baños Qué puta locura ¿Le daño o está muerto? Está más flasheado a mí ¿Queda dar alguno en piano? En yellows He quitado 30 de él Yellow, yellow Tendría que haberse muerto Piano super tocado Ahí al fondo igual está el kite Dame un tiro Me va a querer engañado con la cámara Tendría que ir a mi boca The window of your back is open, Doc Pero ¿y este escudo? Troche, quítame eso Van a brichear Porque por ahí no van a venir Yo creo Ponlo para el Monty Para putear el Monty Si puedes ¿Se ha ido para abajo el Monty? Mira, mira el cams Tienen un dron por aquí dentro What the fuck Ahí no fuera aún de las ventanas Me han roto los pinchos, eh Me parece que en un momento está limpio Hay, hay uno haciendo rappel El Thatcher Detrás del Monty Ya entrarán Si no hay prisa Voy a pillar el garaje Hay uno fuera de la ventana del garaje Vale, lo he roto la cam, ¿no? En esta ventana Ahí sepa lo venido Bueno, yo te aviso si te entro ¿Tienes cámara? Sí Yo veo escaleras Está ahí el Monty Pin 2, ¿vale? Dentro Monty's in the corner El dock, ¿ok? Escaleras, Mewel El Thatcher subiendo ¿Lo oye? Estoy justo en el pin Qué buena GG No va nada Ni el chat Ni nada No me lo creo Hemos ganado Obviamente ¿Desde cuándo perteneces?